Hoy me dio una fiebre el otro día Por causa de dolor cristiana Nunca paraba en el perdedor Sin tener seguro de cama Dime que está un suelo de colores Y acá en Guate Acá en Guate nunca estoy lejos Y en todas partes te sigo Si fuera ayer una luna Y en todas partes te sigo Mi vida es la tuya Y en todas partes te sigo Si fuera ayer una luna Y en todas partes te sigo Mi vida es la tuya Báilalo, guate Ay, cariño, guate Mi vida es la tuya Mira, mira y en toda partes te sigo Te sueño mi vida como Lungi mi corazón quisiera Hey, hey Uy, oh, oay, 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 oay La noche se acuesta a la tarde y despido Dime lo que piensas tú de mí Me extraño mi vida y como siempre mi corazón se entrega Se entrega como se entrega Y un sol que avispado me pregunta que más cosquillo diera Dime lo que piensas tú de mi compañera se desperta en mi ventana Dime lo que piensas tú de mi amor Yo que soy esa bendita y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo tenas tú Dime lo que piensas tú Dime lo que piensas tú de mi amor